Se descartó el monto, pero se ratificó la rebaja. El gobierno descartó que el recorte salarial para empleados públicos sea del 15%. El presidente Menem dijo que la rebaja sería de alrededor del 5%. Más o menos se está manejando, pero es un 5% de todos los sueldos, inclusive de los contratos y todo, pero de los sueldos superiores a 500 o 600 pesos. Es decir, los sueldos bajos, las pensiones bajas, las jubilaciones bajas, no. Las cuentas no le cierran al gobierno. A fin de año el déficit será de 1.200 millones de pesos a causa de la caída en la recaudación de impuestos. El ajuste se pretende trasladarlo al salario, porque según el presidente, en la Argentina se pagan los mejores sueldos de Latinoamérica. En la ley de presupuesto 96, el gobierno ya contemplaba una reducción de sueldos del 15%, pero como hasta los legisladores oficialistas se negaron a votar a favor, ahora se busca que los gobernadores tomen la decisión. Es decir, yo no estoy de acuerdo para nada, ni con los impuestos al salario, menos que menos hablo de un impuesto al salario, me parece retrogradar unos 30 años atrás, y con las rebajas salariales en este momento, con los sueldos de la gente más baja, cuando hay bolsones de privilegio dentro del propio Estado, funcionarios, jueces, diputados, senadores que ganan 7, 8, 10, 11, 12, y algunos casos, integrantes de tribunales que llegan a ganar hasta 17.000 pesos por mes. El sueldo de más de mil dólares no conozco. El tema de la rebaja salarial es un tema que ya dispuso la Nación para su administración central. Está totalmente descartada esa presunta intención de rebajar los sueldos en un 15%. Las provincias es una cuestión que tienen que resolver cada una de las provincias.